Continuará el tiempo muy caluroso en Sonora con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados, así lo reporta la Conagua. Hasta que se brinde un buen servicio de transporte público, el gobierno del estado pagará a Sictus a la tarifa subsidiada, puntualizó el gobernador Guillermo Padres Elías. Ante la falta de acuerdos, autoridades yaquis y representantes del Movimiento Ciudadano por el Agua negocian con autoridades de la Secretaría de Gobernación. El gobernador Guillermo Padres abanderó al equipo de Softball de México de las Olimpiadas Especiales que participará en el Torneo Internacional de Nueva Jersey. El día de hoy por mi conducto quiero decirles en nombre de todos los sonorenses y estoy seguro de todos los mexicanos que les agradecemos y que van a estar cada uno de los mexicanos y los sonorenses presentes con ustedes en ese esfuerzo que van a hacer ahora en agosto en las Olimpiadas Especiales. Yo quiero decirles que van a contar siempre con todo el apoyo del gobierno del estado para que ustedes puedan seguir participando y para que ustedes puedan seguir poniendo en alto el nombre de México y el de Sonora.